Ok, buenos días. El último ejercicio que habíamos hecho era este. Entonces, vamos a retomar desde ahí. Yo me había equivocado de plantear la información que me daban. De ahí, pues, todo bien. Entonces, lo que a mí me decía es que a qué distancia vive Ana de Luis. Esta de acá, esta distancia es lo que a mí me piden. Entonces, a mí me brindaban esta información. Dice, Víctor vive a 30 metros de Gabriela y a 20 metros de Ana. Es decir, esto de acá. Y dice, Gabriela vive a 30 metros de Olga. Y a 25 metros. Y vamos a ver, Gabriela a 25 metros de Ana. Esto de acá. Entonces, a mí lo que me piden es esta distancia. Primeramente, esta de acá a acá. Estoy retomando desde acá porque creo que en la grabación al final como que se pegó. Entonces, por eso. Entonces, el libro me da tres opciones. Entonces, ¿qué habría que hacer ahí? Habría que plantear semejanza de triángulo rectángulo. Semejanza de triángulo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo dos triángulos. Tengo el mayor. En el que Olga, Luis y Víctor son los vértices. Por decirlo así. Y tengo otro donde Gabriela, Ana y Víctor son los vértices. Entonces, tengo dos triángulos. Uno dentro de otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo comparo, cuando yo aplico semejanza, yo lo que estoy aplicando es proporcionalidad. Es decir, estoy comparando lado con lado. Entonces, en este caso vamos a ver. De Olga a Gabriela, mi de treita. De Gabriela a Víctor, mi de treita. De Olga a Víctor, ¿cuánto mediría? 60. Todo este lado de acá mediría 60, ¿verdad? 60. Entonces, si quieren. Bueno, voy a elegir este más grande. 60 sobre treita. Y lo voy a comparar acá. Como esta distancia de Ana a Luis no la conozco, la voy a llamar X. Entonces, voy a decir 20 más X sobre 20. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo planteada mi relación. Estoy comparando este lado con este. Porque yo lo que ando buscando es la distancia de Ana a Luis. Entonces, sería despejando. 60 por 20. Igual a 30 por 20 más X. Ok, 60 por 20. Eso da 1.200. A ver. Esto da 1.200. Y esto da 600 más 30X. Entonces, 1.200 menos 600. P igual a 30X. 30X daría igual a 1.200 menos 600. Da 600. X daría igual a 600. Sobre 30. ¿Cuánto da eso? Da 20, ¿sí? Da 20, ¿sí? Entonces, la distancia de ese pequeño fragmento sería 20. Entonces, esto de acá a acá, habíamos dicho antes que valía 20. Ahora, ¿a qué distancia vive Víctor de Luis? Entonces, 20 metros de Luis a Ana, más los 20 metros de Ana a Víctor, ¿cuánto sería? 40. Entonces, con eso ya hemos determinado eso. ¿Por qué lo hemos hecho? Por semejanza de triángulos. ¿Qué hacemos en semejanza de triángulos? Comparamos lados. No van a ser iguales, pero sí proporcionales. Cuando hablamos de proporción, estamos diciendo, bueno, tienen el mismo tamaño, pero uno es más grande que otro. Solo los ángulos que sí van a ser iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a resolver aplicaciones, miren. Aplicaciones de semejanza de triángulos. Ese es el tema. Entonces, miren el primer ejercicio. Vamos a ver, ayúdenme a plantearlo. Entre todos, a eso me refiero. Bueno, dice, un soldado mide 1.8 metros de alto. Dice, proyecta una sombra de 2.1 metros. Y se encuentra parado frente a una torre de 6 metros de alto. Dice, ¿a qué distancia de la torre se encuentra el soldado? Entonces, pues aquí ya nos dan una información, miren. Nos dan dos triángulos. Este y nos dan este. Este de acá. Ese. Entonces, tengo dos triángulos. Eso puede estar fácil de representar semejanza. Vamos a ver. Las bases. ¿Las conozco o no las conozco? Sí. Jóvenes. A ver. Fernando, encienda su cámara, por favor. A ver, jóvenes, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo son esas dos figuras para empezar? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo son? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? ¿Tienen cierta parecido? ¿Qué pueden decir ustedes? Son diferentes. ¿Diferente qué? ¿Tamaño? ¿Forma? Profe, yo digo, forma es igual, solo el tamaño es diferente. Ah, ok, muy bien. Entonces, si son tamaño diferente, pero formas iguales, ¿qué podemos decir de esas dos figuras? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué decíamos nosotros cuando dos cosas eran semejantes? ¿Tenían la misma forma, pero diferente tamaño? Entonces, ¿qué podemos decir de esas dos figuras? De esos dos triángulos. A ver. ¿Qué son congruentes? Eh, congruentes, no. Semejantes. Porque si decimos congruentes, estamos diciendo que son iguales, pero semejantes estamos diciendo que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. ¿Está claro? Semejante y congruente. Entonces, si decimos que son semejantes, yo lo que voy a aplicar es una proporción. Si digo yo que son, no, si son semejantes, voy a aplicar una proporción. Si digo que son congruentes, lo que tendría que aplicar es una igualdad. De lados. Pero cuando hablo de proporción, puede ser una razón. Entonces, vamos a ver. ¿Qué datos tengo? Lo primero que voy a ver. ¿Tengo la altura del soldado? ¿Sí o no? Pero no va a ser un poco más pequeño. Tengo la altura del soldado. ¿Cuánto mide? A ver. ¿Quién me ayuda? 1.8 metros. Esto es igual a 1.8 metros. Muy bien. Dice que tengo una sombra de 2.1. ¿De quién será la sombra? Sombra del soldado. Porque es esta, ¿eh? ¿Cuánto es? 2.1 metros. Y dice, y se encuentra parado frente a una torre de 6 metros de alto. Entonces, altura de la torre. ¿Sí? ¿De cuánto es? 6 metros. Entonces, ¿qué proporción vamos a plantear? Vamos a plantear altura con altura y base con base. Basándonos en estos triángulos, miren. Entonces. Bueno, en este caso, pues, no le llamemos base. Llamémosle sombra. Entonces, la sombra de la torre sería. Sombra de torre, de la torre. ¿La conocemos o no la conocemos? No va. Entonces, es X. Es una incógnita. Entonces, pues, como... Yo en mi caso voy a elegir la torre. Es decir, el triángulo grande con respecto al triángulo pequeño. Entonces, voy a decir sombra. La sombra de la... Sombra. Torre. Sobre. Sombra. Del soldado. Igual a qué? Altura de la torre. Sobre altura. Soldado. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir esos valores. ¿Cuánto mide la sombra de la torre? No la conozco, pero yo la denoté con X. ¿Cuánto mide la sombra del soldado? ¿Jóvenes? 2.1. ¿Cuánto mide la altura de la torre? 6. 6 metros. ¿Cuánto mide la altura del soldado? 1.8 metros. Entonces, ya tengo planteado mi proporción. Ahora, ¿qué tengo? Como yo lo que ando buscando es... A mí me piden a qué distancia de la torre se encuentra el soldado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo primeramente tengo que encontrar la distancia. Que la distancia de esa sombra de la torre. Entonces, eso es X. Entonces, voy a despejar para X. X va a ser igual a 6 por 2.1 sobre 1.8. Entonces, hagan ese cálculo. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 7. 7. 7, profesor. 7 metros, bajones. 7 metros, bajones. Sí, profesor. Entonces, yo ya determiné X. Ok. Entonces, ¿estamos bien? Perfecto. Determiné X. Entonces, si yo ya determiné X, X vale 7 metros. Ahora, ¿era fundamental determinar X? Sí. Pero ahora vuelvo al inciso. ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿A qué distancia de la torre se encuentra el soldado? Entonces, a mí lo que me están diciendo... A mí lo que me están pidiendo, gesto. Esta distancia de acá, donde está el soldado, hasta cabe. Entonces, ¿por qué era fundamental determinar la distancia de esa sombra? ¿Por qué creen que era fundamental? Yo ya determiné esto, que esto vale X. Esto vale... 2.1. Entonces, ¿cuánto es al final el resultado? De eso. 2.1 más X. ¿Pero cuánto vale X? 7. Entonces, la distancia... La distancia va a ser 2.1 metros más X. 2.1 metros X vale 7. Entonces, la distancia al final, ¿cuánto es? 9.1 metros. Miren. Porque yo estoy diciendo... Estoy partiendo de acá, ¿ve? Porque dice, ¿a qué distancia de la torre se encuentra el soldado? Entonces, el soldado se encuentra acá. Y la torre se encuentra acá, ¿ve? Esa es la distancia que a mí me están dando. Entonces, ¿qué hago? Sumo las sombras de cada uno proyectadas. Entonces, al sumar las sombras, esa va a ser la distancia desde el soldado hasta la torre. Profe. ¿Sí? Voy al baño. Sí, está bien. Ok, pueden copiar, jóvenes. No sé si ya habían copiado. Ok, pregunta. Wanda, ¿alguna duda o consulta? ¿Wanda? ¿No? No la escucho. No. Fabiola y Gabriel, ¿alguna duda o consulta? No, profesor, no. ¿Miguel? No, profesor. ¿Keylin? No, profesor. ¿Alexandra Rosales? Sí, yo me vale. ¿Quién? ¿Berenice? No, profesor. ¿Ángel Sosa? No. No, profesor. ¿Valer y Elvir? Profe, yo quería saber que porque ahí en el procedimiento que dice X igual 6 y entre paréntesis 2.1, ¿por qué se pone entre paréntesis 2.1? Porque es una multiplicación, entonces, bien perfectamente pude haber puesto acá, esto. Sí, eso. Porque es una multiplicación, vaya. ¿Qué hubiese sucedido si yo pongo 6 por 2.1? Bueno, de hecho, ya me pasó con uno de estudiantes. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esto? ¿Qué pensaría usted? ¿Sería 6 por 2.1 o sería 62.1? Vale, 62.1. Ah, bueno, entonces por eso ponemos los paréntesis, porque los paréntesis me dicen que es una multiplicación. Ok. Entonces, para que no exista ese problema de confusión, entonces ponemos paréntesis, y los paréntesis en matemáticas significan multiplicación. Ah, ok, profesor. Entonces, cuando, vaya, de hecho, cuando trabajamos con expresiones que en matemáticas es X, nosotros no colocamos, no colocamos el por de multiplicación, sino que utilizamos o un punto o un espacio. Un número por X, X en un espacio significa multiplicación. Cuando son dos números, utilizamos paréntesis. No podemos utilizar X porque estamos haciendo referencia a la variable. Por eso el motivo es que hacemos eso. Ok, Fernando y Gracie, ya terminaron. ¿Quieren tarea extra? Que los veo con la cámara apagada. Profesor, a mí me está sacando el internet, pero... Gracie. Sí, profe. ¿Quieren tarea extra? ¿Estaba para dar cámara? No, profe, es que no mire que se me sacó, ya ahorita acabo de entrar. Bueno, pues. Ok, ¿ya terminaron de copiar el ejercicio? Profesor, voy a ir al baño. ¿Quién preguntó? Yo. ¿Está bien? Ahora, a ver, jóvenes. Ya determiné X. ¿Qué pasa si yo les hubiera dicho cuál es la distancia de la altura de la torre? Hasta donde llega la proyección de esa sombra. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Bueno, la pregunta es válida. ¿Qué hubiera pasado? De acá a acá. No puedo borrar eso. ¿Qué hubiera pasado si yo les hubiera hecho la pregunta? Es decir, es decir, si yo les hubiera dicho la distancia desde la altura de esa torre hasta acá, hasta donde termina la sombra de proyección. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Cómo lo determina? Pitágoras, entonces. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa. Bueno, a ver, el ejercicio B me dice, un poste se encuentra a 22 metros de un edificio, cuya altura es igual a 18 metros. ¿Cuál es la altura del poste si en determinada hora del día proyecta una sombra de 28 metros? Es decir, vamos a ver, nuevamente, tenemos dos triángulos. El triángulo más grande, que es el que hace esta torre. Bueno, sí, esta torre de acá, esto. Con respecto a acá, esto. Tenemos eso. Y tenemos el triángulo que forma el poste. Esto, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos triángulos, jóvenes. Entonces, cuando tenemos dos triángulos, ¿qué podemos aplicar nosotros? ¿Qué podemos decir de esas dos figuras? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de esas dos figuras? ¿Cómo son? A ver. Recuerden, ahorita estamos hablando de semejanza de triángulos. Entonces, semejanza es que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Cuando hablamos de semejanza, también aplicamos proporciones. Comparamos dos, los mismos lados de los dos triángulos con diferentes lados de los mismos. Vaya, en este caso, tenemos, vamos a ver. Como yo estoy, lo que ando buscando es este pequeño, este de acá. Esto. Esto es mi H, mi altura. Entonces, yo voy a tomar, voy a comparar alturas. Entonces, la altura del poste, sobre la altura del edificio. Entonces, voy a llamarle la altura del poste. ¿La conozco o no? ¿Jóvenes? ¿La conozco o no? No va. Entonces, o bien perfectamente le puedo poner H o X. Yo la voy a llamar H. Ahora, ¿conozco la altura del edificio? ¿Jóvenes? Sí va. Esto de acá, ve. 18 metros. ¿Qué más? ¿Conozco la distancia, dicen? ¿Conozco la sombra del poste? ¿Jóvenes? ¿La conozco o no la conozco? ¿Qué me dicen? ¿Basándonos en la imagen? ¿Sí o no? Sí, porque ahí dice que la sombra mide 28 metros. Ah, bueno. Entonces, sí la conozco. Ahora, ¿conozco la distancia, la sombra del edificio? No, pero fue la del edificio, no. A ver, ¿la conozco o no? ¿Qué me dicen? No. El ejercicio no me la brinda explícitamente, pero implícitamente sí me la brinda. ¿O no? ¿Qué me dicen ustedes? Vamos a ver, leamos. Un poste se encuentra a 22 metros de un edificio, cuya altura es 18 metros. ¿Sí? Es decir, esta distancia de acá a acá es 22 metros. Ya en la pregunta me dicen, determine, dice, ¿cuál es la altura del poste si en determinada hora del día proyecta una sombra de 28? Es decir, de acá a acá mide 28. Entonces, ¿qué puedo decir yo? La distancia que está del poste al edificio son 22, más la sombra que proyecta el poste a determinada hora, que son 28 metros, ¿cuánto sería? Partiendo de acá hasta llegar acá, ¿cuánto sería? Si sumamos eso. ¿Cuánto sería la sombra del edificio? 50 metros. 50 metros. 50 metros. Entonces, hay que ver esa imagen. No me lo dice el ejercicio, pero en la información de estos triangulitos me la brinda. Implícitamente. Cuando digo implícitamente es que no me la brinda directamente, pues, tengo que pensar un poquito más. Entonces, nuevamente voy a comparar. Como en este caso, pues, yo quiero que me quede directo, voy a comparar el triángulo pequeño con respecto al grande. Ok, vamos a comparar primeramente altura. Ok, la altura del poste yo lo denoté con H. Sobre la altura del edificio, ¿cuánto mide? 18. Igual a la sombra del poste, que es 28, sobre la sombra del edificio, que es ¿cuánto? 50. Despejando para eso, lo voy a hacer acá, a este lado. H va a ser igual a 28 por 18 sobre 50. Y esto le va a dar en metro. Entonces, ¿cuánto es la altura? 28 por 18 sobre 50. ¿Cuánto le da? Hagan ese cálculo. 10.08 me dio a mí. Bueno, entonces, eso es lo que nos pide el ejercicio. 10.08 metros. ¿Por qué? Acá estamos trabajando con metros, miren. Metros con metros se simplifican, pero acá como este es metros, este es un número, un número por 18, pero como es metros, entonces quedaría 10.08 metros. Entonces, es esta la altura, ¿eh? Ok, pregunta, jóvenes. ¿Tienen alguna duda o consulta? A mí no hay problema, jóvenes. Wanda. ¿Alguna duda o consulta? No. Gracie. ¿Ninguna? Creo que no, perfecto. ¿Y cree? Esta Gracie. Muy sincera, Gracie. Sí, porque si nos deja tarea y ahí la tarea, no le entiendo nada. Entonces me está diciendo que no le entiende. No sé, perfecto. Porque ahorita sí la entendí. Esa era la cambia, profe. Son más difíciles. ¿Vale el vir? Sí, la entendí. Fernando. A ver, quiero escucharlo. Más o menos, profe. ¿A qué no le entendió, pues? Exactamente. Bueno, Ángel Sosa. Kaylin. Yo no entiendo. Jennifer Lucero. Jennifer Lucero. ¿Alguna duda o consulta? ¿En qué exactamente? Berenice y Alex. Sí, profe. Sí. Alexandra Rosales. Sí, profe. ¿Tiene alguna duda o consulta? No. ¿Segura? Al cien. ¿Al cien? ¿Al cien? Ah, entonces ya me dijeron que no. Bueno, Miguel Ramos. No, profe. No le entendió. No tiene ninguna duda o consulta. ¿Cuál de las dos? Eh, yo sí la entendí. ¿A Viola? Por ahora no tengo duda. ¿Gabriela? No, ni yo tampoco. Bueno, entonces vamos a agarrar el mismo ejercicio. Lo que les voy a cambiar va a ser unos datos. Y con eso ustedes van a, van a trabajarlo. Ok. Ya ahora la distancia esta ya no va a ser 22 metros. Va a ser 25 metros. Esta distancia de acá, acá, ya no va a ser 28. Va a ser 25. Y esta distancia ya no va a ser 18. Sino que va a ser 10 metros. Entonces, determine la altura del poste basándose en eso, con esos datos. Determínenla. Vamos, trabajando por favor. Vamos. 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 Lo terminó Jennifer Lucero. ¿Cómo dice Valer? No le logré escuchar. A cinco me dio el resultado. Ok. ¿Y los demás? A mí igual, profe. A mí también, profe. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A ver. Keiling. ¿Cuánto sería la suma de la base del edificio? Es cierto. ¿El edificio? ¿La sombra? 50. Y la... Es que... Lo único que les cambió prácticamente fue la altura. Porque de ahí es relativamente casi similar. A este le quité tres y los di al otro. Bueno, ahora vamos a ver el inciso C. Voy a dejar unos... Háganse el mismo de tarea. El inciso B, solo que con estos datos. ¿No? 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 Esto de acá, va a ser 20 metros. Esto ya no va a ser 22. Va a ser... Diez. ¿Y esto? Va a ser 30 metros. Entonces, esto háganselo de tarea. Solo los datos son los que están cambiando. De ahí nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a ver el otro. Dice... A las 4 pm, la casa de Pablo proyecta una sombra de 8 metros. A las 4 pm. Medida desde el borde de la casa. Es decir, de acá hasta acá. Eso vale 8 metros. Dice... Pablo coloca una antena y ahora la casa... Pablo coloca una antena y ahora la casa con la antena proyecta a esa misma hora una sombra de 10 metros. Es decir, de aquí hasta acá. ¿Sabes? Siempre todo es en el borde. Siempre, siempre, siempre en el borde. Entonces, ¿eso mide cuánto? 10 metros. Dice... ¿Cuál es la altura de la... Dice... ¿Cuál es la altura de la antena? Es decir, a mí lo que me preguntan es esto. Esta distancia. Eso a mí es lo que me preguntan. Y pues... De acá a acá. Para ambos ejercicios están 2 metros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes. Entonces. Sumando esos 2 metros, más la sombra que mide 8, ¿cuánto sería esa distancia? La sombra que proyecta la antena... La casa. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la distancia que proyecta la casa? Es decir, partiendo de acá. ¿Cuánto sería? 10 metros, profesor. Muy bien. Sombra de la casa. 10 metros. ¿Por qué los 10 metros? Porque esta distancia ya me la brinda. Esta. Para ambos ejercicios. Entonces, la sombra de la antena, ¿cuánto sería? A ver, jóvenes. ¿Cuánto sería la sombra de la antena? ¿Cuánto sería la sombra de la antena? Es decir, de acá a acá. Esto. Para esta antenita. ¿Cuánto sería? Miren. Es el triángulo más grande, va. Entonces, 10 metros desde el borde. ¿Sería eso? ¿Qué me contestan? No, profesor. Entonces, ¿cuánto sería? Bien. ¿Cuánto sería? 12. 12, muy bien. 12 metros. Ahora, me dicen que la altura mide... Mide 5. ¿Sí? Dice... Vamos a ver. La altura mide 5. 5 metros. Entonces, es decir, pero solo hasta acá. Acá está la casa, mide 5 metros. Entonces, altura de la casa, ¿cuánto es? 5 metros. Altura. De la casa. Bueno, altura de la antena, desde el borde. De la antena, desde el suelo, vamos a ponerle, ¿cuánto es? X. Entonces, yo estoy midiendo todo esto, todo esto de acá. Yo no lo conozco. Entonces, lo voy a llamar X. Entonces, voy a hacer una proporción. La distancia, partiendo de acá, donde están los dos, voy a tomar primeramente el triángulo más grande. Entonces, voy a comparar. Primero, vamos a ver. Va a ser la altura total, sobre 5, que mide la casa. Igual a cuánto? 12 sobre 10. ¿Por qué 12? Porque estoy tomando esto, miren. Esta distancia. Esta. Entonces, 10, desde acá, desde el borde. Pero estos dos metros, que me lo brinda la imagen. Esto de acá, para ambos casos. Y 10, porque 8 más 2, pues, es 10. Ahora, despejando para X, ¿cuánto sería? X igual a 12. 12 por 5. A ver. 12 por 5 sobre 10. 10 sobre 5 es un medio. Un medio por 12, ¿eso cuánto es? 6 va. Entonces, X va a valer 6 metros. Ahora, ¿ya habré determinado lo que el ejercicio me pide? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Ya lo habré determinado? Seguros. Seguros. Miren, ¿cuál es la altura de la antena? De la antena. Es decir, solo de ese palito que le agregaron. A mí no me están diciendo desde el borde, es decir, desde el suelo. Están diciendo de la antena. Es decir, vaya, usted mide, vaya, pongámosle que usted mide un metro setenta. Y se puso un gorro. Un sombrero. Y a usted le dicen, ¿cuál es la medida de la altura de ese sombrero? No le están diciendo de usted más el sombrero. Le están diciendo específicamente del sombrero. Un te sirva. Entonces, en este caso, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? ¿Qué me dicen? A ver, voy a preguntar. Gracie. ¿Me ayuda? Gracie. ¿Me ayuda, Gracie? Mande. ¿Cuál sería la altura de esa antena? ¿Ya la habré determinado o me hace falta algo? ¿Alexandra? No, no sé. ¿Javiola? ¿Gabriela? ¿Gabriela? Yo ahí lo estoy intentando. ¿Miguel? ¿Valerie? ¿Ángel Sosa? ¿Álex? Bueno, entonces, miren, ve. Vamos a hacerlo acá. Profe, es la altura de la antena. Un metro. No, tienen que dejarlo matemáticamente planteado. Así como determinamos X. Entonces, miren. Vamos a ponerlo acá. Eso, aquí. Llamémosle a estos suelos, si quieren. Esto llamémosle suelo. Acá. Pues acá termina la antena. Aquí, todo esto de acá a acá, es la casa. Esto. Esto es la casa. ¿Qué determiné yo? Yo lo que determiné fue desde el suelo hasta la antena, esa distancia. ¿Cuánto era? 6 metros. ¿Sí? ¿Cuánto mide mi casa? ¿De altura? 5 metros. Entonces, ¿y cuánto es la antena? Sería, ¿lo de anaranjado o menos eso? 6 metros. ¿Menos 5 metros? 1 metro. Miren. Eso es todo. ¿Tienen alguna duda, consulta? O algo que no hayan entendido bien. Fabiola y Gabriela. No, pero le entendí bien, porque no le entendía. Eso te decía de que faltaba otra cosa. De la antena. Pero ya le entendí. Es que la pregunta es lo que me dice. ¿Cuál es la altura de la antena, miren? No me dice desde el suelo hasta la antena. Entonces, yo X lo que determiné fue esa distancia, pues total. Por eso, entonces, es que faltaba ese pequeño pedacito. Es decir, ocupaba esa información, pero aún no había respondido a la pregunta del ejercicio. ¿A eso me refería yo? ¿Alexandra? No, perfecto, no tengo ninguna duda. Con respecto a las leyes de... Jennifer. Kaylin. Fernando. Espería escucharlos. Ya al principio no la entendía, pero ya la... Gracie. ¿Qué? Sí, lo entiendo, profesor. Segura. Bueno, entonces, copien esto. Y pues recuerden que hay tarea. Que es esta de acá, ¿ve? Lo que le cambié fue los datos. Y pues, estén chequeando claro, aunque yo estoy revisando detenidamente, pues. pareja que siguen dando las tareas. Solo le puedo decir. Bueno, copien el inciso C. Entonces, la respuesta sería la antena mide un metro, porque contestándola ya de manera más formal. La antena mide un metro de altura. Ya terminé de copiar, Pepe. Los demás. ¿Ya todos terminaron? ¿Falta alguien? Sí, va. Ok, copiaron la tarea. ¿Qué es esto de acá? El recuadro. Es decir, el mismo ejercicio, solo que cambia los datos. Esto. De ahí, pues. Nada nuevo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y, pues, ese ejercicio sería para el día de hoy. No, 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 no. No, 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 no